En el Salón Pedro de Valdivia del Hotel Cheraton de la ciudad de Santiago se llevó a cabo la fase final del proceso de licitación pública del sector Espigón del puerto de San Antonio con la abertura de los sobres, con las propuestas económicas de los tres oferentes involucrados en este proceso. El proceso, que fue bastante acotado y que incluyó una serie de tecnicismos dentro de los valores que eran ofertados por cada una de las empresas que competían para adjudicarse esta licitación, concluyó cuando se leyó justamente el último sobre, de propiedad de Puerto Lirquén S.A. Terminada la lectura de las cifras ofertadas y visto el índice final de cada empresa, los directivos de Puerto Lirquén S.A. y sus asesores financieros no hicieron más que lanzar un grito de alegría, rompiendo con la aparente seriedad del acto y con el silencio de sus competidores derrotados. A la salida de la ceremonia, el gerente general de Puerto Lirquén S.A. Juan Manuel Gutiérrez señaló estar muy satisfecho con el resultado de esta licitación, destacando que los ejecutivos y el directorio de la empresa trabajaron bastante para lograr esto. Iremos a reconocer el terreno, iremos a darnos vueltas por dentro del puerto con un ojo un poco más agudo que lo que pudimos hacer mientras éramos participantes, así que nos queda un ardo trabajo para los próximos meses. Respecto a la elección que el puerto de Lirquén hizo a la hora de definir en qué licitación participaban, el gerente general destacó que la empresa vio con muy buenos ojos la opción del puerto de San Antonio respecto de Valparaíso, por ejemplo, ya que en el Espigón y en todo el puerto hay grandes posibilidades de expansión y crecimiento en general. Yo creo que San Antonio tiene más potencial, San Antonio está mejor conectado con Santiago, San Antonio tiene un área de influencia mayor que la que tiene Valparaíso, al menos desde nuestro punto de vista. En lo que respecta a la inversión que el puerto de Lirquén S.A. hará en el Espigón del puerto de San Antonio, Juan Manuel Gutiérrez destacó que serán dos etapas y que la primera inyección de recursos corresponderá a una cifra superior a los 300 millones de dólares, mientras que en la segunda etapa se invertirán poco más de 200 millones de la moneda norteamericana. Nuestro proyecto de inversión tiene inversiones para la fase 1 que superan los 300 millones de dólares. La fase 2 es una fase que tiene un presupuesto de 200 millones de dólares más. Por su parte, el presidente del directorio de la empresa portuaria de San Antonio, Patricio Arrau, destacó estar muy satisfecho con el cumplimiento de un proceso que comenzó en julio del año pasado y que finalmente llega a su término este mes de mayo. Estamos en un proceso entonces concluyendo esta consolidación de nuestro modelo portuario con monoperadores que van a traer las inversiones necesarias para que el crecimiento del comercio exterior futuro pueda realizarse y poder seguir apoyando el crecimiento del país. Así concluyó una importante etapa en el marco del proceso de licitación pública en el sector Espigón del puerto de San Antonio, con la empresa Puerto Litquén S.A., que se adjudicó finalmente la concesión de este sector del puerto, instancia que da pie para el inicio de una nueva etapa en el proceso, la cual se comenzará a plasmar este fin de año o a principios del próximo, cuando comiencen las obras de modernización del Espigón del puerto de San Antonio.